¡Uff! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrón, chicos, vamos a continuar con Pug. Me escuchan suspirar porque este juego me gusta, pero es muy difícil, la verdad. Muy difícil. Es muy, muy difícil. He quedado dos veces séptimo lugar y el resto de veces he quedado como 20, 30, por ahí ya, a veces 60 incluso. ¡Uff! Dependiendo. Pero más o menos es así de los puestos que he quedado. Y bueno, todo depende todo depende de si te ocultas, yo creo, y te mantienes oculto. Te podría ir bien, ¿no? No digo que no mates, digo que simplemente la mente está desapercibida por un rato, porque si no, no vas a volver a llegar a ese puestos. Una de las fórmulas principales para llegar a ser séptimo es no tirarte a matar como loco, porque yo lo he hecho ya y no sacas nada, en serio. No sacas nada. Nada, absolutamente nada. aquí, bueno, la idea obviamente es... ya tengo lo base, podría decir de alguna forma. Tengo una Tommy Gun. La Tommy Gun no es una mala arma, es una arma buena, la verdad. Ahora hay que pasarla a automática, porque es más cómoda automática, definitivamente. y todo el mundo debe estar... veamos, allá no creo, sino para allá. Entonces, la única forma de como asegurarte una victoria, tal vez no llegar al... al número uno, pero sí al séptimo, es un poco... ahí hay una persona muy lejos, si se dan cuenta. Que viene corriendo para acá. Yo no sé si me vio o no me vio, pero me pareciera que no. Y me lo voy a agarrar, pero cuando lo vea más cerca, porque todavía no... ahora. Entonces, esa es la única fórmula. Esperar, 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 esperar. Y matar a alguien... como carroñeramente, así, como que buscando... su mierda. buscando que se acerque a ti. Es la única forma que tienes para... para consagrar una victoria, diría yo. aprovechándote de la desventaja del resto. ponerte en un spot, quedarte ahí, y ver si es que aparece alguien... corriendo... por algún lado. Y con alt, puedes girar al 100% el mapa sin que te vea. voy a pegar una corrida, hacia más arriba, supongo. y ver si pillamos alguna otra víctima. Y ver si pillamos alguna otra víctima. Y ver si pillamos alguna otra víctima. No cambiaría la tomigada. La tomigada en este momento es la mejor que tengo. Y me estoy yendo a un punto donde... probablemente termine el mapa. Probablemente se pueda cerrar ahí. No estoy seguro, pero tal vez... tal vez se cierre. Tal vez se cierre ahí. Voy a revisar esto rápidamente. a ver si hay algo. Ahí viene alguien. Fijámonos que estoy... Estoy en el lugar preciso. Ahora me voy a seguir acá. Para que me dé más amplitud. Y pueda matar desde lejos. A ver si es que gano algo más de amplitud. Tal vez... Tal vez se encuentre alguien que me dé... de comer. El pueblo en que entré... está allá. Ahí viene un auto. Ahí viene un auto ahí. Fíjense la distancia. Bueno, ahora ya no se ve, pero... Probablemente alguien se baje de allá. Eso. Venga para acá. Suba. Probablemente va a ser lo mismo que estoy haciendo yo. Yo podría aprovechar de eso. Y agarrármelo por atrás. Creo que va hacia allá. Pero se bajó el vehículo. Sí, se bajó el vehículo completamente. Ya lo vieron. Me está yendo de bajada. Debería estar yendo de bajada. Y lo agarré como quería. Eso fue lo que hice. Lo voy a... a rescatar. Y me voy a volver a donde estaba. Como decía, bastante... viene alguien. Oh, fuck. Venía alguien. Ahora, tengo muchas balas. Así que... Todo muy bien. me parece. Sebald me parece escuchar algo. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.